¿Qué es el gobierno de la CAF y el gobierno paraguayo? Soy Arnoldo Vins, ministro de Obras Públicas de Paraguay. Con la CAF estamos trabajando desde que asumimos el gobierno de una forma estupenda. Estamos preparando varias operaciones en el sector de agua potable y saneamiento. Una de ellas, por valor de 52 millones de dólares, ya ha sido aprobada entre el CAF y el gobierno paraguayo. Está para ser remitida al Congreso Nacional para su aprobación. Con lo cual vamos a brindar una solución definitiva a cuatro ciudades intermedias en Paraguay. Otro proyecto trabajado con otras cuatro ciudades por valor aproximado de 70 millones de dólares está para la aprobación de CAF en estos días aquí en Asunción del Paraguay. Y ya estamos haciendo los estudios de prefectibilidad de otras cuatro ciudades intermedias. Con CAF vamos a dar pasos gigantes en quitar de esa capacidad de tener agua potable y saneamiento que hoy está alejada de esas comunidades a través de estas operaciones.